Inchampecha, la gatita se transforma en fiela Y es que ella es Perrea lo que soba, que yo no como de nada Pura champeta y no anda, dile que conmigo ya la cosa es seria Perrea lo que soba, que yo no como de nada Pura champeta y no anda, dile que conmigo ya la cosa es seria Si tu la ves no la reconoces, porque la muchacha guarda la pose Le gusta el trago y le gusta el goce Pero se lo que se devuelve a las doce Y cuando se active ya va pa' esa Cada el tremendo, flaco y de arte Twister, el rey, Brick, cero, seis, mame Compa, 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 ahí para en la raya Cuando ella le ponen champeta Que ella pone plebe las casetas Compa, 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 ahí para en la raya Cuando ella le ponen champeta Que peluca la noche completa Compa, 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 ahí para en la raya Cuando ella le ponen champeta Que ella pone plebe las casetas Cuando ella escucha este ritmo en la discoteca Se pone traviesa la muñeca La santita se arrebata y peca Y a mí me gusta porque la nena es discreta Pero cuando le ponen champeta La gatita se transforma en fiera Y es que ella es perrea lo que eso va Que yo no como de nada Pura champeta no hay más nada Dile que conmigo ya la cosa es seria Perrea lo que eso va Que yo no como de nada Pura champeta no hay más nada Dile que conmigo ya la cosa es seria Si tú la ves no la reconoces Porque la muchacha guarda la pose Le gusta el trago y le gusta el goce Pero sé lo que sé después de las doce Y cuando se active ya va pa' esa Se toma un trago, sube a la mesa Sube la mano con la costeña Lo que no sabe, ya te lo enseña Ella se pone bien explosiva A mí me gusta porque se activa Sube la mano con la costeña Lo que no sabe, ya te lo enseña Cosa del tremendo Flaco y de arte Twister El rey Freak Zero Compa compa, 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 compa Y para en la raya Doña& Cuando ella escucha este ritmo en la discoteca Se pone traviesa la muñeca La Santita se arrebata y Y a mí me gusta porque la nena es discreta Pero cuando le ponen champecha La gatita se transforma en fiera Y es que ella es perrea lo que soba Que yo no como de na' Pura champecha no hay ma' na' Dile que conmigo ya la cosa es seria Si tu la ves no la reconoce Porque la muchacha guarda la pose Le gusta el trago y le gusta el goce Pero sé lo que sé después de las doce Y cuando se active ella va pa' esa Se toma un trago sube a la mesa Sube la mano con la costeña Lo que no sabe ella te la enseña Ella se pone bien explosiva A mí me gusta porque se activa Sube la mano con la costeña Lo que no sabe Flaco Iriarte Twitter El Rey Frick 06 Mame Compa, 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 Compa Y para en la raya Cuando ella le pone en champecha Ella pone plebe en la caseta Compa, 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 Compa Y para en la raya Cuando ella le pone en champecha Ella pone plebe en la caseta Cuando ella escucha este ritmo en la discoteca Se pone graviosa la muñeca La Santita se arrebata y peca Y a mí me gusta porque la nena es discreta Pero cuando le pone en champecha La gatita se transforma en fiera Y es que ella es perre Perre a lo que eso va Que yo no como de na' Puro que tanto hay más na' Dile que conmigo ya la cosa es seria Perre a lo que eso va Que yo no como de na' Pura champeta hay más na' Dile que conmigo ya la cosa es seria Si tú la ves no la reconoces Porque la muchacha guarda la pose Le gusta el drama y le gusta el goce Pero se lo piensa después de las doce Y cuando se active ya va pa' esa de tu madre tremendo Flaco y de arte Twitter y el rey Frick 06 mame Compa, 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 Compa Ahí para en la raya Cuando ella le pone en champecha Se peluca la noche completa Compa, 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 Compa Ahí para en la raya Cuando ella le pone en champecha Ella pone plebe la caseta Cuando ella escucha este ritmo en la discoteca Se pone traviesa la muñeca La santita se arrebata y peca Y a mí me gusta porque la nena es discreta Pero cuando le pone en champecha La gatita se transforma en fiera Y es que ella es perre a lo que eso va Que yo no como de na' Pura chanpeta y no a 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 na' Y cuando se active ya va pa' esa de tu monstruo Javi tremendo Flaco iria arte Twister El rey Frick 06 mame Compa, 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 Compa Ahí para en la raya Cuando ella le pone en champecha Ella pone plebe la caseta Compa, 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 Compa Ahí para en la raya Cuando ella le pone en champecha Ella pone plebe la caseta Y cuando ella escucha este ritmo en la discoteca Se pone nerviosa la muñeca La santita se arrebata y peca Y a mí me gusta porque la nena es discreta Pero cuando le pone en champecha La gatita se transforma en fiera Y es que ella es Perrea lo que eso va Que yo no como de na' Pura chanpeta y no a 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 na' Pura chanet Ellen Ella escucha este ritmo en la discoteca, se pone traviesa la muñeca, la santita se arrebata y peca. Y a mí me gusta porque la nena es discreta, pero cuando le ponen champecha, la gatita se transforma en fiera. Y es que ella es perre a lo que soa, que yo no componen nada, duro que tanto hay más nada. Dile que conmigo ya la cosa es seria. Si tú la ves no la reconoces, porque la muchacha guarda la pose. Le gusta el trago y le gusta el goce, pero sé lo que sé después de las doce. Y cuando se active ella va pa' esa, se toma un trago sube a la mesa, sube la mano con la costeña, lo que no sabe ya te la enseña. Ella se pone bien explosiva, a mí me gusta porque se activa, sube la mano. Yo no estoy cómoda, yo no soy yo, que no esa, se va a la mesa. No, 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 no. Me gusta la cosa es mi niña, goce, lo que no sabe ya te la asmai. No, 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 no! Yo no! Yo no te amo, yo no lo que me gusta. Yo no te amo, yo no te amo. Yo no te amo, yo no te amo, yo no te amo.